Vamos si quieres, una mano en el aire, voy en esta batalla de la URE, dale, uno Somos famosos de avión, dos, tres, dos, uno, tiempo Quiero ser un dios, aunque me considere cual Buda Men, necesitas ayuda, miro tu camiseta, la cosa está peluda Te pierdes en tu propio laberinto de tu duda Loco, men, te mando pa'l carajo Ay, sí, ahora sigo en lo de abajo Tranquilo que no me relajo Tú quieres ser rap serio, pero serio te cuesta trabajo Ay, a mí están como me la marco Están tranquilos sin soltarte el barco Ay, enhorabuena, puedes clasificar Que no, que te vomitas en el barco Bueno, enhorabuena, prín Te quisiste reír, tú contra mí Pero bueno, en fin, es el live en sí Tu life se termina cuando vienes contra mí Y te la clavo en el momento Yo entro y te reviento La última te la contesto Has visto como lo hago todo perfecto Se acaba la batalla Y también se acabó todo tu tiempo ¡Tiempo! Una puta mano arriba Hermano, la fluye con un nivel todo muy lento Intenta ponerse agresivo tan violento Te mando a tu isla, me importa este miembro Vas a ir a tu isla, loco, pero miembro a miembro Delante del puto olife Tú dices lo mismo, es un abismo Contra mí es un infierno No hace falta pensar ni la puta rima Así tu vida se termina Yo te clavo estos cuernos Estar delante del rapero es obvio Tranquilo que yo vengo con el hip hop Me estás tirando de mi camiseta, hermano Hay un fauno, no, un taurino en el ritmo Estar delante del que nunca creyó en Cristo Aunque le habló y siempre dejó en visto Estoy delante, no hay participantes que no han visto Oye, si hay un minotauro enfrente de tu laberinto Lo hago modo lento Y si quiere me diferencio, yo no hago lo mismo Claro que no, es difícil ser tú Tendría que coger muchos kilos en mi organismo Yo hago la terminación Y hago una terminación de tu sistema en este ritmo Te intentas comparar Es difícil comprar Y vendérselo a los simios ¿Qué pasa loco? Me vuelvo loco cuando yo te engancho el ritmo Me dices tiempo Me importa esto mismo Quieres verme agresivo Dile a que no hay que me delmigo Señor, señor, señor Ya te he dado tiempo, ya, niño ¡Duro! ¡Qué duro, loco! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro, tío! Mira, chiquillos ¡Que duro, tío! ¡Escú 먹어! ¡Escú seriously! Si digo rap, ustedes dicen «s'erio», ¿vale? ¿Vale? Rap ¡S'erio! Rap ¡He Argento! Tres, dos, uno, tiempo. Hermano, sabes que te gano en el patrón. Yo no soy vegano como tu carne, cabrón. Vine de Lanzarote, loco. Dios que cabrón, eres la sombra del helio. No me vengas de cabrón. Sabes lo que pasa, la amenaza en el patrón. Que sí, que sí, el amo de la terminación. Mi rap nunca termina porque está en germinación. Porque soy la abeja maya, yo voy de flor en flor. ¡Chico de gris! La pilla, cuchillas en el patrón. Vas a arrodillarte delante de este dios. Lo sabes, puta, lo que hay, cabrón. No pongo en deuda tu compromiso, pero sí tu exigión. Dentro de este puto cabrón. Dentro de este monopolio, es obvio que te gano, bro. Yo no me hace falta pensar la rima, cabrón. Tú me contestas lo que piensas, me respondes de lo anterior. Por eso me dijiste, empezaba yo. Es muy fácil pensar, difícil hacerlo. Ahora, cabrón, pon las ganas, ponte con la motivación. No te mata el IFE, te mata el colesterol. ¡Tiempo! ¡Eseguida, señores! ¡Uno, no, 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 no! ¡Uno, duro, duro, duro! ¡Ey! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ey, men! ¡No te pongas chulo, ponte arrecho! ¡Tu terminación yo lo aprovecho! ¿Quieres la terminación, cabrón? ¡Youtube y Santi cuánto daño te han hecho! Que sí, cabrón, que la misma terminación, cabrón, yo lo estoy tocando el techo. Que no, que no me sirven tus palabras cuando no hablas con los cuerdederos hechos. ¡Ah, que me va, pero sigo amigo! No puedes joder conmigo porque vengo todo. La pista no puedes joder porque a ti no te ilumina mi gratis y tampoco dos flexos. Porque no puedes joder el nivel de Daniel. Viene hoy en modo flex on. ¿La has visto la terminación, cabrón? ¡Sigues siendo un puto desecho! Por eso yo cojo y te aprovecho. No sé qué me estás contando. En serio me estás batallando. No es lo dicho, es tu culo, que ya está estrecho. ¡Bien! 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 Bravo, dámelo en 3, 2, 1, se me lleva el IFE.